Música Vamos a pedir dos imágenes que le he compartido al director. Esta imagen es un joven que fue arrestado en San José de Ocoa. Tuvo un problema con su esposa y ella llamó a la policía y entonces fue arrestado. Resulta que José Gregorio Custodio no alcanzó para contarlo, o sea, muere también. Y muere en un hospital, en el hospital de Ocoa. De este caso a mí siempre me ha llamado la atención que de hecho una persona de Ocoa me compartió un video de un policía y la señora va grabando y le dice mira cómo va a agarrar preso a este, mire, mire, ustedes que mataron a José Gregorio y dice usted no sabe por qué fue. Y le dice ella por qué fue y los policías se van. Nadie sabe por qué los policías actuaron con tal saña. Y quisieron decir que él se puso malo, que fue que él se puso malo, que lo llevaron al hospital, que se murió malo. Pero ese tenía, y yo tengo las fotografías que de hecho mostré, la cabeza partida, con heridas en la cabeza y con moretones en el cuerpo. Y José Gregorio lamentablemente falleció. Trasladaron a la dotación, hay una investigación, pero todavía no han dicho bien qué es lo que van a hacer. Esto ocurrió el 17 de abril. Poco antes, el 5 de abril, vamos a ver el arresto de Richard. Richard Baez, 30 años, esto fue en Santiago. También fue arrestado, miren el momento, miren las imágenes. Posteriormente Richard aparece grave en un hospital que se autolesionó también, la historia. Richard, su familia denunció que fue detenido por miembros de la policía en el Distrito Municipal Santiago Oeste, conducido hasta la zona, hasta la dotación de la policía y luego trasladado hasta el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibaez, donde recibió atenciones por los golpes que recibió. Son tres personas con iguales características. La llevan, la majan en el destacamento, le destrozan el cuerpo, la llevan al hospital y después que se autolesionó a sí mismo, que se puso malo, que le bajó la presión, pero todo el mundo está viendo los golpes, como que este país es un país de estúpidos. O sea, ¿qué es lo que opinan estos agentes que articulan este discurso y con qué cuentan? Bueno, uno espera que con impunidad no sea. El presidente de la República nueve se ha referido anoche a esta situación. Evidentemente, en el presidente lo que está y lo que le toca es el tema de la reforma policial, las decisiones de carácter administrativo. Él es el comandante en jefe de los órganos armados de nuestro país, puede tomar decisiones difíciles en un entorno como el que tenemos, con una cultura, evidentemente, de abuso, pero que tiene que parar. Él mismo lo reconocía. Yo quiero recordar lo que decía el presidente el mes de octubre, cuando hicieron el anuncio de la reforma policial en la República Dominicana. Este video, esta parte que voy a compartir con ustedes, es un video de archivo. El presidente había estado muy conmocionado por el asesinato de dos pastores evangélicos que venían transitando por la zona de Villa Altagracia y entonces el argumento de la policía fue que lo habían confundido. Vamos a ver lo que decía el presidente cuando se hizo el anuncio de una comisión que se supone en nueve meses debe rendir, en nueve meses un informe, en dieciocho meses rendir algunos frutos. Ahí se anunciaron muchísimas cosas, incluyendo las cámaras en los chalecos de los policías, en sus vehículos, dispositivos en sus móviles. Pero yo quise quedarme con la parte central del espíritu de esa reforma policial, en palabras del presidente de la República. Lo que necesita la policía es una verdadera transformación. Y esa transformación va a tomar un tiempo, pero tiene que empezar y tenemos que empezar a ver resultados desde ahora. Yo no vine aquí a sencillamente lograr unas mejorías para que después las cosas continuaran igual. Cuando yo salga de este Palacio Nacional, yo quiero que hayan, que existan transformaciones y reformas reales que sobrevivan a cualquier presidente de la República. Y ese es el caso de la policía, como lo estamos haciendo en otras áreas. Es muy fácil llegar a acuerdos, si baja la delincuencia ahora, después aguanta allí. Y eso es lo que había estado pasando por muchos años. Llegó la hora de hacer la transformación real de esa policía. Y cuando uno escucha eso, lo escucha esperanzado. El problema es que no hay tiempo que perder. Realmente es hora de que se pase de la palabra a los hechos. Y quiero decirles, yo conozco algunos policías que han estado en situaciones de este tipo, en situaciones de este tipo. Suelen estar bastante asustados, porque se les da la espalda. O sea, los policías viven una y otra vez la misma experiencia. Se acostumbran a abusar, se les enseña. Es parte de un proceso como natural dentro de las instituciones de profunda corrupción. Un buen día matan a una persona. Ese tema es ese público y ya no soportan. Es como esas aves nocturnas, que cuando le pones la luz no encuentran sitio. Así mismo comienzan a estar esos policías. He entrevistado policías incluso que han matado personas. Y ellos tratan de justificarse. En algún momento del trabajo periodístico. Yo le pregunto a los policías si vale la pena también. Si vale la pena a los policías más jóvenes conducirse con ese nivel de agresividad. En el caso de David, David era una persona que estaba bajo estricto control de la autoridad. Tiene mecanismo, estaba esposado. ¿Qué justifica eso? ¿Cómo se explica? ¿Cómo ustedes van y le dicen a una mamá que su hijo salió, que estaba con ustedes y que se autolesionó? Pero él no se ha autolesionado antes. ¿Quién entiende eso? ¿A quién ustedes le van a hacer esa historia, ese cuento? Este país no cree eso. Este país no cree eso. Dirán lo que quieran hasta el final, pero es que eso no es razonable. Eso no tiene ninguna lógica, no tiene lógica. Por donde quiera que ustedes lo vean, no tiene lógica. ¿Qué es eso? Y en todo caso, ustedes eran los custodias de él, ustedes lo llevaron. Y ustedes lo devolvieron así. Y preguntar, o sea, ¿qué necesidad? Dos policías con él esposado, con el cráneo roto en ese momento, roto de muerte, no tuvo recuperación. Totalmente deshidratado quiere decir que nunca recibió atención, no le pusieron suelo, no lo atendieron. Yo estoy preguntando al sistema de salud para que diga qué fue lo que hicieron en el hospital Moscoso Pueyo, que es un hospital docente. A mí me preocupa el Moscoso Pueyo porque no es esta la primera vez en los últimos tiempos que estoy recibiendo esta información. ¿Es un hospital docente? O sea, si es que se están formando los médicos aquí, que se les da igual una cosa que otra. ¿Quién lo vio? ¿Quién lo atendió? ¿Por qué no fue atendido? ¿Y por qué lo encuentra la familia cubierto por un amante en un pasillo con la cara amorotada, llena de golpes en los ojos que no podía ver? Deshidratado, desnudo y esposado, con dos policías. Todo eso, todo eso merece una explicación. Entonces son tres casos. Tienes San José de Ocoa, tienes Santiago y tienes Santo Domingo. A ver si este es un nuevo mecanismo. El arresto, te abimban a golpe en el cuartel, te llevan al hospital y te diste tú mismo. Entre otras razones, por lo que eso no se puede permitir es por eso. Porque es que todo el mundo se coloca en posición de riesgo. Ninguna autoridad tiene esa facultad. No tiene esa licencia. Hay un trabajo que hicieron tres periodistas de Diario Libre. Yo las entrevisté cuando ya lo hicieron, que se llama Patrulla Letal. Ustedes lo pueden encontrar, patrullaletal.com, que es un trabajo que muestra una historia de abusos. Pero además, Tajira Vargas, antropóloga nuestra, ha hecho muchas investigaciones sobre los excesos de la policía. Y es hora de cambiar. Evidentemente, ese organismo es un organismo de severo riesgo para gente que sale a la calle. Porque todo se puede conversar. Incluso, si alguien tiene una diferencia, ofende de boca o lo que fuera, esa persona se arresta, si hay que enjuiciarla se enjuicia. Él no tiene un juicio. No fue que él fue y disparó contra la gente. No, que hubo un problema verbal, dicen ellos, que hubo una discusión, que le dijo a alguien que la señora se sintió amenazada. ¿Por qué se sintió amenazada? De ahí que yo digo de la importancia de los videos y de los datos de la plaza comercial, que estoy diciendo a la gente, y este programa lo ve mucha gente, si alguno de ustedes estuvo por ahí o tiene un video, háganoselo llegar, pueden escribir directamente en Twitter entre los mensajes directos. Quisiéramos saber si alguien estuvo ese momento y vio, quisiéramos entrar en contacto con esa persona. Lo estoy diciendo para que en la medida de lo posible eso se produzca. A mí me extraña. Probablemente el video no sea hecho viral porque no se animan a ponerlo. No se animan porque la policía tiene que tener el video ya. Eso está claro. Si el video probablemente dejase muy mal a este joven de 24 años, que había estado en Infotet, en formación, que era profesor de educación física y que había hecho una casa para su mamá. 24 años estaba comenzando la vida. Era un muchacho joven. Es una cosa muy triste, muy dolorosa y uno quisiera querer pensar que en este país va a llegar el momento en que no se tenga que estar lamentando situaciones de esta naturaleza a manos de agentes que estén llamados a proteger la vida de la gente y a no masacrarlo porque esa no es, se supone que esa no es su función. ¿Quiénes son los agentes además de frías? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Cuáles son sus rangos? ¿Dónde han estado? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Han estado investigados antes? ¿Cuáles son? ¿Cuál es su costumbre? ¿Cuál es el desempeño que tienen? Todo eso, todo eso en este momento es importante. Voy a hacer una pausa en este momento. Vamos a tratar otros temas. Tengo mucha gente que está ahí en la conexión en vivo. Cuando regrese también vengo con ustedes, digan desde dónde están mirando y qué les parece a ustedes este caso. Cuando regresemos de la pausa, y por supuesto quiero echar un vistazo a un caso al que le damos seguimiento, que es el dominicano, que es diplomático en Haití, que fue secuestrado. Estuve en contacto con su familia, he estado conversando con ellos desde el momento cero, incluso antes de hacerse público la información. Yo sé que es muy angustiante, por eso incluso ni he procurado tenerles al aire, porque ellos están muy afectados, obviamente. La esperanza es que su pariente salga con vida, como han salido otros secuestrados en circunstancias parecidas, aunque es una situación de conflicto en Haití muy relevante, que yo quiero hablarles de eso. Hacemos este cambio. ¡Gracias!